No me olviden que la abaste de otro para que no me quede su pie, pero... ...que no me quede su pie, porque no me quede su pie, porque no me quede su pie. La vida y la que me dijo que dan de las descuentas, hasta me dijo, no hay que venir aquí, no la verdad, ni siquiera se ha dicho como se ha hecho este. No, yo me la juicio, ni tal, y así, yo voy a hacer lo mismo. ...y así, yo voy a hacer lo mismo. Y esas fueron, pero me liévo, más, porque no me he dejado. No, no me he dejado, no. No me he dejado lo mismo, no, no. No, no.